Durante la audiencia de control de imputación, que hasta apenas se realizaba en contra del exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, se señaló a un familiar de Enrique Peña Nieto en un desvío milionario cometido en el gobierno de César Duarte Jaquez. De acuerdo con la información publicada en Sin Embargo, se trata de Juan José Chimal Velasco, esposo de una hermana de Peña Nieto. Chimal junto a su esposa Verónica y su cuñado Arturo Peña Nieto. Según la declaración de un testigo protegido, el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, instruyó el desvío de 23 millones 200 mil pesos para quedar bien con el expresidente, mientras el hoy imputado y el cuñado de Peña Nieto presionaban para que se hicieran esos pagos. El testigo afirmó que les ordenaban hacer ese pago a favor de la empresa Explosean SDRL. DCV, de la cual Chimal es el encargado del Área de Relaciones Públicas, donde inicialmente les pedían 50 millones de pesos, pero les pagaron 23,2 millones a través de un contrato por servicios inexistentes. El diario Reforma publicó que Chimal habría sido intermediario entre Duarte y otros empresarios de la Ciudad de México para que se otorgaran recursos públicos a la empresa del centro del país en la que tenían intereses. Según el ministerio, la empresa ofrecía a gobiernos como el de Chihuahua, Sinaloa y Baja California, servicios de asesoría para regular el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, F.O.N.E., creado con la Reforma Educativa en sustitución del Fondo de Aportación para la Educación Básica, F.A.E.B. De acuerdo con lo narrado en la audiencia, los acusados aprovecharon varios de los vacíos legales que detectaron durante el cambio de un programa a otro, para hacer la transacción. Con información de sin embargo, el financiero y tiempo fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.